Aquí tenemos los de YouTube, aquí andamos nuevamente y en esta ocasión les traigo el primero de Cornelio Vega Y para la gente que me la estuvo pidiendo, pues aquí les traigo este tutorial Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Les traigo en esta ocasión esta canción, pero se la voy a explicar para principiantes Ok, para que no atreven en poder tocar esta canción todos los principiantes En mí, o sea, para mí se diferencia que suena mejor con acorde más como que del cierreño O más asistido norteño cada acorde Pero para que lo puedan tocar los principiantes se los voy a explicar con acorde natural Para que no atreven tanto Ok, vamos a ocupar como acorde lo siguiente, es un Sol Mi menor Ok, un Do, un La menor y un Re Ok, muy fácil lo que es la canción, comenzamos de la siguiente manera Me olvidó todo el cariño que conmigo compartías Me borraron las canciones y los días Sin mencionar las noches que te hice el amor Ok, te voy a explicar lo que es pues cada posición de acorde Primeramente para tocar la cuerda del Sol Este de aquí, posición, índice aquí en el traste 3 en la sexta cuerda Perdón, dedo medio, traste 3 en la sexta cuerda Índice en el traste 2 en la quinta cuerda A anular en el traste 3 en la segunda cuerda Y luego el meñique en el traste 3 En la primer cuerda Sol Desde la sexta cuerda hasta la primera Sol Vamos a tocar un Mi menor Vas a quitar todos los dedos menos el índice Ok, de esta posición O sea, quitas todos y dejas el índice como estaba Y nada más le vas a añadir el dedo medio en el traste 2 en la cuarta cuerda Mi menor desde la sexta cuerda hasta la primera Ya estás Pasamos al Do Posición, índice aquí en el traste 1 en la segunda cuerda Luego el dedo medio en el traste 2 en la cuarta cuerda A anular en el traste 3 en la quinta cuerda Do, desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, y pasamos a la cuerda del Re Posición, índice aquí en el traste 2 en la tercera cuerda Luego el dedo medio en el traste 2 en la primera cuerda Y luego el dedo a anular en el traste 3 en la segunda cuerda Red, desde la cuarta cuerda hasta la primera Red Ahí tenemos lo que es cada posición de acorde Recuerden que me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder su duda El rasgo del siguiente Se te olvidó Todo el cariño Que conmigo compartías Se te borraron Las canciones Y los días Voy a estar de repente Bajado primario, dos abajo, bajo secundario Dos abajo, o también puedes Bajado primario, abajo, bajo secundario Dos abajo, ¿ok? Simplemente Hay que mantener bien lo que es el tempo De la canción, para que no te vayas a equivocar Y metas como que otro tempo que no ve en la canción Si lo hacemos con cierreño Es más fácil mantener el tempo, ¿ok? Por ejemplo Se te olvidó Todo el cariño Que conmigo compartías ¿Ok? Pero vamos a hacer lo mejor por acá Entonces, como te lo expliqué ¿No? Bajeo Puede ser bajado primario Abajo, bajo secundario Dos abajo O bajo primario Dos abajo Abajo secundario Dos abajo Son los dos que sirven para poder tocar la canción Ahora Si no puedes dar el rasgueo así Ya sabes que se te dificulta mucho dar los bajeos, etc. Puedes rasguear nada más así Todo el cariño que conmigo compartías O sea, rasgueo para abajo Dos arriba y abajo ¿Ok? Tan, 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 tan Las canciones y los días Cantando También se puede, ¿no? Ok, pero pues, bueno Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder a su duda Vamos a ver lo que serían los versos de esta canción Vamos a ver lo que serían los versos de esta canción Ok, primer verso y el segundo Básicamente van igual Ok, o sea, no te preocupes por La diferencia de ahí Porque por fin de cuentas Todo es igual La secuencia es Sol, Mi menor Do, La menor Y Re Ok, échale mucho ojo a lo que es la secuencia Comenzamos en Sol De la siguiente manera Ahí te va Puedes darle así O el rasgueo Ok O sea, yo lo voy a estar acá Tocando de las varias maneras Para que puedas ver como es que suena Pero voy a mantener lo que es Al mismo tempo ¿No? Comenzamos en Sol De la siguiente manera Se te olvidó Todo el cariño Que conmigo compartías Se te borraron las canciones Y los días Sin mencionar las noches Que te hice el amor Y Re Ahí comenzamos lo que fue la canción Lo que fue el primer verso de la canción Ahí está O sea, de aquí el segundo verso Es igual que el primero O sea, no te preocupes por cambios que puedan haber Nada que ver Ok Tú nada más Ponte Truchas Y fíjate bien ahí Cómo está la cosa Cómo está el rollo Ok, de aquí pasamos Lo que es lo que es el segundo verso de la canción Y hacemos lo siguiente Y hacemos lo siguiente Que fui el primero corazón Darte un beso Y Re Ok, esto le cambio El primer beso No es el que nunca rehizo Te va a sacar el gran sol Y si lo niegas Sol mayor Te lo devuelvo Re Para que te acuerdes Do todito Lo demás Y Re Cambio Sé que me extrañas La menor Seguro de eso Re Y aunque no quieras Do mayor Pasa y con Re Alguien sea como el Sol Y acabas lo que es la canción Ok, te voy a explicar Todo de una manera bien rápida O sea, como que Tipo resumiendo el video Para el primer verso Ocupa Sol Mi menor Do La menor Y Re Para el segundo verso Lo mismo Sol Mi menor Do La menor Y Re Ok Parte del coro Ocupa Sol Re Do Re Y Sol Segunda parte del coro Igual Sol Re Do La menor Y luego lo que sería Perdón, me equivoqué Ok, va a la menor Normalmente Parte del coro Ocupa lo siguiente Lo cual sería Sol Luego lo que sería Parte del coro Ocupa lo siguiente Sol Re Do Re Y Sol Segunda parte del coro Te vas a quedar en Sol Re Do Y acabas en Re Ok Luego de aquí Seguro de lo que es el cambio Sé que me extrañas La menor Seguro de eso Re Y aunque lo quieras Do mayor Vas a encontrar Re Alguien sea como el primero Y acabas en Sol Básicamente Ahí tienes lo que es La canción completa Ahora Quizás Ahorita ya te lo expliqué Cómo fue la secuencia No te claves tanto en la secuencia Lógicamente Tómalo en cuenta ¿No? Pero no te claves tanto Como en la secuencia Tan así Clávate bien En mantener el ritmo Ok A mantener el ritmo Y poco a poco Conforme tú vayas tocando la canción Te debes Te dando cuenta De que más o menos Que acorde Es el que puede seguir En la canción Lógicamente Ya para eso Es un poco más práctica Lógicamente Pero todo es como que Paso a paso Poco a poco Se va logrando ¿No? Para poder ir tocando Pues una canción Más o menos así Quizás ahorita Tú estás como que Tratando de memorizar De que Sol Luego Mi menor Luego Do Luego La menor Luego Re Y luego lo repito Pues sí O sea Ahorita pues no sé Quizás Pues lo estás haciendo así No es como que muy bueno Hacer esto Pero pues si no te queda De otra Pues bueno Hazlo así Pero sí O sea Lo mejor es que simplemente Tú vayas como que Desarrollando tu oído Y poco a poco Puedes ir tocando Lo que es la canción Sin necesidad De tener como que Una secuencia en mente Se me acaba de caer la púa Ok Como que tener una secuencia En mente Pero pues bueno Te lo digo Para que lo vayas tomando Para que lo vayas considerando Y lo vayas Este tomando en cuenta ¿No? Ok Pero pues bueno Por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil La canción Pues acaba en la parada de Sol Y básicamente Por si tienen Lo que es esta canción Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil Por mi parte Pues hazlo todo Aquí ya me pueden comentar Más canciones Para poderle Hacer videos De este tipo Y bueno Pues yo me despido Aquí andamos Echenle ganas saludos Gracias Gracias Gracias.